Una carrera de cuartos de final, ahí están las cuatro competencias de cuartos de final para clasificar a los seis semifinalistas. Ya estamos listos con la primera carrera, entonces atención a la toma del público, ahí los tenemos. Por favor, Rodrigo, los identifica para el público. Bueno, tenemos ahí, esa es la camioneta de Sergio Boabda, una Hilux, Toyota Hilux. A su lado está la Toyota Hilux de Solís, y aquí a Pedro Brunner en este Suzuki 1300. Atención entonces, amigos telespectadores, que ya estamos en cuartos de final en esta jornada del Jeep and Race, como trabaja la cámara de Carlang allí, junto al lugar de partida. Y están entonces Solís, al medio, al centro, a Boabda, a la izquierda en su pantalla, y el Jeep más chiquitito es el de Brunner. Sí, bueno, aquí yo creo que la pelea va a ser entre Brunner y Solís. La camioneta con capó rosco, esa es de Solís, y el rosco es de Brunner. Atención, gran salida de Brunner, muy bueno lo que hizo a Boabda en la salida. Sí, partió bien a Boabda. ¿Cómo anda Brunner? Son dos vueltas, ¿no es verdad, Rodrigo? Son dos vueltas. Primero a Boabda, segundo, perdón, primero Brunner, segundo a Boabda, y tercero Solís. Así es. Brunner, hasta el momento, el Suzuki anda una barbaridad. Sí, viene punteando. Brunner salió segundo en el campeonato del año pasado del Jeep and Race, así que tiene muchas posibilidades, pasó al segundo lugar Solís. Aquí en esta trepada donde se define la subida. Solís tratando de acercarse a Brunner, pero no tiene dificultades. Va a ser bastante difícil esto, chicos. En esta ficha, a veces tienen más ventaja, doblan mejor. Primero Brunner, segundo Solís. Tercero a Boabda, sí han pasado la meta por primera vez. Y Solís en una desenfrenada persecución de Brunner. Pero se le quedó un poco el Jeep en la trepada Solís, con lo cual significó que se afirmase Brunner en el primer lugar. Así es, si Brunner no comete ningún error, va a ser un excelente tiempo, porque el cronómetro marca uno a diez en este momento. Estamos entonces en la primera carrera de cuartos de final, son cuatro competencias, planifican los seis mejores tiempos para semifinales, señoras y señores. Primero Brunner, segundo Solís, tercero a Boabda, el tiempo de Brunner va a ser realmente sensacional. 1'32, récord hasta el momento, parece. Extraordinario Solís con 1'32,72. Extraordinario el tiempo de estos dos pilotos. A Boabda va a tener 1'43. 1'36 parece que tuvo Solís, ¿eh? Posiblemente, no vi bien aquí, está un poco lejos. Pero fue un excelente tiempo, como decíamos, la punta se iba a disputar entre Solís y Brunner, y a Boabda también venía bastante cerca atrás, apurándolo a ambos pilotos. Gran tiempo de Brunner, como para ir girando a cuentas de Michael Miller, ¿eh? Bueno, le vamos a decir el tiempo, pues. 1'32,62, lo mejor hasta el momento de toda la tarde. Fantástico. ¿Por qué anduvo tan rápido? Bueno, estaba compitiendo con dos máquinas mucho más grandes que yo, con más potencia, por lo tanto tenía que andar mucho más rápido y mejor. Además, el Jeep anda una maravilla. La verdad es que me lo prepara Derco Suzuki en Santiago, y gracias a los pistas de Cerámica de Santiago he podido llegar a este evento en esta condición. ¿Hay alguna diferencia en la pista en relación a la carrera anterior o no? Yo diría, sí, hay una pequeña diferencia en que en las trepadas especialmente hay un poco más de bollas, digamos, por lo tanto, salta mucho más el Jeep y, digamos, cuesta un poco más la suya. Gracias. A ustedes, gracias. Estamos repitiendo imágenes de esta primera...